Hola, ¿qué tal amigos? Por increíble que parezca en este escenario de mayor tensión desde los Estados Unidos hacia nuestro país, los panistas están empezando a meter su cuchara, sobre todo apoyando estas fuerzas externas en contra del presidente de la república, están incluso yendo a las embajadas, enviando cartas, hablando sobre cómo el presidente sigue concentrando el poder, que es el mismo discurso que están utilizando desde las fuerzas armadas. Bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy, porque también ya el presidente Donald Trump se pronunció un poco al respecto ya en la carrera para su reelección, y la reacción del presidente también hablando de las ranas, que no saben realmente lo que quieren. De esto vamos a hablar el día de hoy, si les gusta la información, gracias por su like y la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar este tema con lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump habló el día de ayer sobre temas legales allí en un evento en la Casa Blanca, sin embargo, también habló de estos desafortunados hechos que se registraron en Sonora, y pues señalando algo que bueno, ahora la gente entiende cada vez más o entiende mejor por qué el muro con todo este escenario que se registra aquí en México. Esto es lo que dijo Donald Trump. Entonces el presidente Donald Trump empieza ya a tomar esto como una bandera, y son los dos escenarios, oigan, o me ayudan con el muro, le va a decir a los demócratas, o vamos a empezar a cambiar las cosas, sobre todo en un aspecto muy particular, que es lo que están ya explicando ahora los legisladores republicanos, los senadores, sobre todo, de que van a poner al mismo nivel a los cárteles mexicanos que todas estas agrupaciones del Medio Oriente, que no sólo generan violencia, no sólo trafican con estas sustancias, sino también que generan miedo, y en ese nivel y a ese nivel más bien se puede justificar legalmente ya la intervención, que con eso se lleva varios puntos a su favor Donald Trump, con el Pentágono en esta en este gran negocio, que es también la intervención de los Estados Unidos a los países. Entonces, así es como va a estar jugando Donald Trump. Aquí en México van a estar presionando obviamente al presidente para que sigan la línea de la Casa Blanca, como ha sucedido, y como lo vimos también con el tema de los migrantes. Incluso ya también hay instituciones bancarias, JP Morgan, que es una banco allá, o Morgan Stanley, perdón, que es un banco allá en Wall Street, ya está empezando a decir que estas decisiones del presidente, pues, se generan incertidumbre. Recomendó tomar las ganancias sobre los activos mexicanos y cerrar posiciones largas, es decir, todos los bonos, todos estos instrumentos de deuda del gobierno mexicano, o todo lo que tengan aquí en México a largo plazo, hay que sacarlo, hay que llevárselo porque los escenarios no pintan bien, sobre todo señalando que la posibilidad de errores en políticas públicas son elevadas, y es improbable que el crecimiento levante, es lo que dice Morgan Stanley, también ya jugando a este juego de las vencidas con sus aliados en Wall Street, porque ya también la no las ha aplicado en otras ocasiones, y ojo, todavía no entra en funcionamiento la refinería, que será también un parteaguas muy importante en todo esto. Entonces, así se viene manejando esto, desde los Estados Unidos, pero les decía yo, ellos tienen su propia agenda, sus propios intereses, pero aquí en México, los mexicanos tenemos que estar más bien unidos ante esta situación y este escenario, pero la política desbarata todo, y los panistas ya están empezando a impulsar este movimiento antiobradorista en el extranjero, incluso lo presumen, como los medios internacionales, ahora critican al presidente, y lo tienen de esa manera y con una muy mala estima por todo lo que ha ocurrido, pero una cosa es eso, y otra cosa es ya irse a las embajadas, a enviar cartas, hablar con ellos, y a generar este ambiente ya en el ámbito político. Y eso es lo que ha venido haciendo Mariana Gómez del Campo, amiga del tumbaburros, por cierto, hablando sobre la concentración de poder que tiene el presidente de México. Ella es la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, y envió esta carta a nombre de los partidos a las representaciones diplomáticas del mundo acreditadas en México para transmitirle algunos hechos que causan una profunda preocupación para la democracia mexicana. Dijo Mariana Gómez del Campo que estamos enviando esta misiva a los embajadores sobre el proceso de concentración de poder en el presidente y el desconocimiento de la independencia de los órganos autónomos que implica el debilitamiento de los contrapesos al interior del Estado mexicano. Perdón, es lo que argumenta el PAN, la concentración de poder y el debilitamiento de los contrapesos. No es un nuevo discurso, pero tiene más importancia señalarlo y tenerlo muy bien identificado porque justamente este discurso lo venimos escuchando en otros frentes. Y estos otros frentes son los de las Fuerzas Armadas. Recordando también lo que dijo el general Gaitán hace algunos días, él hablaba y usaba prácticamente este mismo contrapeso. ¿Qué es lo que dijo este general Gaitán? Vale recordarlo ahora que acabamos de retomar la carta que envió el PAN a los embajadores. Es también una verdad inocultable, dijo Gaitán, que los frágiles mecanismos de contrapeso existentes han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a todos, por decirlo con suavidad. Lo mismo dijo el otro general, Sergio Aponte, lo mismo dijo también prácticamente Mauricio Ávila. Los contrapesos que no tiene el poder ejecutivo, que no tiene el presidente López Obrador. Ya en el discurso político nacional y en el discurso internacional, tratando de generar este ambiente negativo, impulsando también estas acciones, porque la punta de lanza de todo esto va a ser el gobierno de Donald Trump. Los que nos van a venir y los quieren caer encima son los Estados Unidos y de atrás de ellos vendrán todos los demás. Sin embargo, esta parte todavía está un poco más lejana, pero esto no significa que estén ya en este rejuego político y en la presión hacia el presidente, sobre todo para nuevamente este conflicto abierto que se tenía en los gobiernos anteriores, que era un gran negocio también para nuestros vecinos del norte. Sin embargo, hoy el presidente también dejó claro que a pesar de que se esté reactivando todo esto por los desafortunados eventos en Sinaroa, esto no va, perdón, en Sonora, esto no va a cambiar la postura del gobierno federal. Esto nuevamente insistió, sobre todo, hablando de este tema de las fábulas de las ranas. Brota de nuevo, ¿no? Como el grito de las ranas. Necesitamos fuerza, necesitamos violencia, necesitamos guerra. Bueno, bueno, hasta eso que es lamentable, ¿no? Ayuda a la definición, porque se vivía en una especie de enajenación. Ustedes pueden ver que nunca en el periodo neoliberal se habló de atender las causas que originaban la inseguridad y la violencia. Nunca. Lo pueden ver en el discurso. Todo era resolverlo con medidas coercitivas, resolver el problema con leyes más severas, con cárceles, con mano dura, enfrentar la violencia con la violencia. Y los personajes más siniestros manejaban el tema de la seguridad con esa concepción. Entonces, ahora, pues, este, se presenta esta situación lamentable y vuelven, ¿no? Una gran lanzada. En conclusión, nosotros no vamos a cambiar la estrategia. Nosotros vamos a seguir atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia. Es lo que refiere, entonces, el presidente el día de hoy. Y se entiende, insisto, en Estados Unidos tiene su propia agenda, la agenda política de Donald Trump, la agenda económica del Pentágono, estos grandes intereses que se mueven entre la frontera, en la frontera entre los dos países. Sin embargo, lo que no se entiende es lo que está haciendo ya esta oposición, porque independientemente del juego político, esto también puede generar problemas diplomáticos a nuestro país. Esto significa que el trato de otros países hacia México también, y sobre todo en el marco del comercio internacional, puede verse perjudicado si es que los embajadores empiezan a tragar todo este cuento absurdo que están vendiendo los panistas. Y ojo, ellos tienen también comprada la prensa internacional a través de la cual siguen presionando. No los panistas, sino los intereses que están detrás de ellos, grandes empresarios internacionales, quienes están operando sobre todo para regresar en estos, recibir estos beneficios que tenían antes en el marco de la reforma energética y que perdieron con la cuarta transformación. Y así como sucedía antes en la historia, como lo ha citado el propio presidente, los conservadores una vez más están dispuestos a que las fuerzas del exterior se posesionen de México para conseguir sus objetivos. Y así las cosas en este escenario, vamos a ver qué tanto más va a seguir intentando el pan, porque esto evidentemente es muy rechazado por los mexicanos que lo que menos queremos es que se metan intereses de fuera a controlarlos, como lo han venido haciendo en los sexenios anteriores. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito a que se suscriban, que me regalen un like y nos vemos a la próxima.